El técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este domingo después de perder 3-2 frente al Barcelona en la Liga, que su equipo pagó las múltiples ocasiones falladas. Hemos tenido oportunidades de matar el partido, es ahí donde estamos decepcionados, llegó Zidane en rueda de prensa después del partido, que le dio el liderato de la Liga a los azulgranas. El ato argentino del Barcelona, Lionel Messi, aumentó un poco más su leyenda este domingo, al convertirse en el primer jugador que logra 500 goles en partidos oficiales con el Barcelona con un doblete en la victoria azulgrana frente a Real Madrid. Leo es el mejor del mundo y decide el partido, declaró su técnico Luis Enrique al terminar el encuentro. En el fútbol nacional, el municipal empató 2-2 en el cierre de la jornada 19 del clausurado 2017. Le acumula 3 jornadas sin ganar, además ha visto reducida su ventaja en el liderato a 5 puntos. En otros resultados, Guastatoya le ganó 0-2 al descendido Carchá, Malacateco 1-1 contra Petapa, Mictlan 0-0 contra Comunicaciones, Tuchitebeque le ganó 2-1 a Cobán Imperial y antiguas jefes empató 2-2 contra Marquense. En Italia, la Juventus ganó 4-0 en su estadio al Génova, con un gol del argentino Pablo Dybala, dando un paso importante hacia su sexto escudeto consecutivo al ampliar a 11 puntos su ventaja sobre la Roma, que juega este lunes frente al colista Pescara. Además de Dybala, abrió el marcador en propia puerta el también argentino Ezequiel Muñoz y lo completaron el croata Mario Vanzukic y Leonardo Bonucci. Y el español Mark Márquez ganó por quinto año consecutivo el Gran Premio de las Américas de Motociclismo, tercera parada del Campeonato Mundial de MotoGP, corrido este domingo en Austin, Texas. Márquez, el campeón del mundo en la categoría reina, venció al italiano Valentino Rossi y a su compañero de equipo y compañerota Dani Pedrosa. Márquez, el campeón del mundo en la categoría reina, venció al italiano Valentino de la Comunidad 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 de la Comun